Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de esta tu revista Caribbean Sol TV. Como siempre regalándoles la mejor información, les saluda Noel Aguilera. Y gracias a ustedes que nos siguen cada semana a través de cada espacio en lo que se transmite esta revista Caribbean Sol TV. Te acompaña Jocelyn Flores. También te acompaña Katie Ben. Y pues agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes que nos ven desde los diferentes canales. Tanto en el norte como en el sur, en Teleciuna, en Rosita Visión. Así como en el Canal 17, en Nueva Guinea, en Bonanza y en Big Week. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y damos inicio a esta nueva edición. Bienvenidos a este tu segmento Huracán al Día. La Comisión de Prevención de Riesgo de la Huracán Recinto Bluefields ha realizado visitas a estudiantes impartiendo charlas ante la prevención de la pandemia que nos ataca el COVID-19 o mejor conocido como coronavirus. Veamos la siguiente nota. Como parte de un plan de acción elaborado por la Comisión de Prevención de Riesgos de la Universidad Huracán en el recinto de Bluefields, se han realizado visitas a la comunidad estudiantil con el fin de informarles acerca de las medidas preventivas ante esta pandemia del COVID-19. Hicimos charlas sobre prevención del coronavirus. Hemos estado trabajando como universidad en un protocolo de respuesta ante esta emergencia. Entonces pasamos hoy por cada una de las secciones explicándole a los muchachos algunas medidas preventivas a tomar. Igual hicimos una charla con los internos, ya que sabemos que ellos a veces no manejan mucha información. Entonces llegamos a darles una charla. Bien, los estudiantes conocen, se han informado tal vez a través de las redes sociales sobre esta pandemia. Pero igual nosotros como universidad queríamos orientarles algunas de las medidas a tomar dentro de la universidad. Bueno, sabemos que son reacciones diversas. Algunos presentan nerviosismo o inseguridad y otros mantienen la calma. Pero sí orientamos a todos mantener la calma, ya que alguna de las enfermedades se da por medio del estrés o de la ansiedad. Entonces recordándoles siempre esperar orientaciones para ver qué medidas podemos tomar. Parte del proceso que estamos llevando dentro de la universidad, como el protocolo de actuación, es la prevención de esta enfermedad que nos está atacando o nos está poniendo todo un poquito tenso. Entonces logramos ver en una de las aulas de psicología, en la carrera de psicología, que ya están haciendo el uso del lavado de manos, pues ya ellos tienen ahí en el aula, ya tienen su jaboncito. Y muy de mañana todos se estaban lavando sus manos bien lavadas. Como lo orientan las orientaciones de salud general, pues todos estaban ahí esa mañana y pues estamos avanzando. Creo que los estudiantes también manejan información y pues siempre estamos con las charlas de prevención. Por lo menos logramos comunicarles que por favor utilicen ellos su mismo lapicero si van a llegar a la biblioteca para llenar las boletas y no estén utilizando un lapicero que todo el mundo está agarrando ahí en biblioteca. Entonces también las orientaciones del celular, que lo limpien, que asolen las ropas, que cuiden a las personas en adultos mayores en sus casas y sobre todo el lavado de manos. Que si llegan a la biblioteca por favor utilizar el codo para empujar la puerta y no estarla agarrando del pasamano. Para la revista Caribbean Soul TV, Jocelyn Flores. Hoy en tu segmento Esencia Comunitaria, la Universidad Huracán, aparte de formar profesionales, también brinda oportunidades para que los y las egresados de este centro de estudios superiores brinden o pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de su profesionalización. Veamos el siguiente reportaje. Hoy conoceremos a una joven graduada de este centro de estudios superiores que gracias a su esfuerzo y dedicación como profesional es parte del gremio docente de Huracán. Mi nombre es Winnes Bui Carlson, tengo 24 años, soy de Añacriol y soy de Bluefields. Inicié en el 2013 en la carrera de Psicología en Contextos Multiculturales. Gracias a Dios, ¿verdad?, de que durante todo ese proceso, lógicamente, de que como cualquier estudiante, tuve momentos difíciles y tuve momentos en que, ¿verdad?, todo estaba a mi favor en ciertos momentos. Antes de venir a esta universidad no conocía mucho sobre la diversidad étnica, ¿verdad?, y cultural que tenemos en la Costa Caribe. Y eso es algo muy importante porque desde el primer año te vas desenvolviendo en esos temas y te vas conociendo también a otras personas de diferentes grupos étnicos. Y es sumamente importante porque así como conocemos de su cultura, de su religión y de sus tradiciones, igualmente ellos conocen de nosotros, ¿verdad?, y entramos en ese proceso de diálogo en donde yo conozco más sobre su forma de pensar, su percepción, su comportamiento, entenderlo y llevarnos bien, ¿verdad?, convivir como hermanos. En ese momento, antes de ser docente en la Universidad de Huracán, yo estuve trabajando en varios proyectos en CEIM. Y surgió el momento, surgió la oportunidad, primero como docente horario, ¿verdad?, que surgió la oportunidad en abril del año pasado y estaba terminando mi proyecto con CEIM. Me aceptaron y pasé un semestre entero como docente horario y, bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, después tuvieron una entrevista para contratar a un docente tiempo completo y, gracias a Dios, que tuve la oportunidad. Es un gran privilegio, ¿verdad?, es un gran privilegio desde el momento que comencé, que opté por venir a estudiar a Huracán. Winnie también formó parte en la elaboración del tema musical alusivo a los 25 años de la Universidad Huracán. Fue una experiencia muy bonita y cuando se habla de música, eso es lo que a mí me fascina, ¿verdad?, entonces desde el momento en donde yo me senté con Owen a planear desde el 2018, de que yo le dije, Owen, ahora que soy docente no quiero perder eso, ¿verdad?, de estar haciendo música para la universidad, quiero todavía seguir haciendo música para la universidad. Sería bueno de que para el otro año podamos hacer una música en conmemoración del 25 aniversario. En sí nos dimos cuenta de que nuestra universidad es de calidad y que nuestra universidad es la mejor opción. Y agradecemos a la universidad por haber aceptado nuestra propuesta de hacerle una canción del 25 aniversario. Y estamos viendo si todavía, ¿verdad?, mantener esa práctica y ver ahora qué le podemos brindar este 26 aniversario a la Universidad Huracán. Para la revista Caribbean Soul, Noel Aguilera. Continuando con tu segmento, esencia comunitaria, la Universidad Huracán Recinto Nueva Guinea, en conjunto con la Policía Nacional, trabajan en pro de la prevención de las drogas y los accidentes de tránsito. La comunicadora Judith Robleto nos trae esta nota. La Universidad Huracán, desde su recinto en Nueva Guinea, ha venido trabajando en la prevención de accidentes de tránsito y de consumo de drogas, mediante charlas al estudiantado en coordinación con la Policía Nacional. El tema de las drogas y la coordinación que hay con las universidades, principalmente es para prevenir que de una u otra manera lleguen a consumir esta sustancia. Puesto que una política de nuestro gobierno es vivir sin drogas, vivir sano, vivir saludable. Y el flagelo de las drogas siempre nos termina afectando de una u otra manera, ya sea porque la consumimos o porque dentro de nuestra familia hay alguien que consume esta sustancia. Entonces lo que se está creando es hacer conciencia, hacerle ver las consecuencias y hacer ver las consecuencias que atrae el consumo de esta sustancia. Es una sustancia que puede estar muy presente en las universidades, en los colegios, en la calle. Y pues prácticamente eso, es prevenir, es evitar de que haya otra persona más adicta a cualquier sustancia. El consumo de drogas se ha convertido en una pandemia mundial y en la costa caribe de nuestro país no es exento de este mal. Por ello la importancia de trabajar en la prevención. Hemos venido haciendo algunas coordinaciones también con las universidades, buscando estrategias, de darles estos conocimientos, brindar estos conocimientos a los jóvenes de la manera como ellos van a evitar o prevenir los accidentes de tránsito. Entonces nuestro gobierno en realidad se ha venido preocupando porque la mayor parte de los accidentes que más han incidido ahorita en la pérdida de los seres humanos han sido en cuanto a conductores motociclistas, jóvenes que están prácticamente conduciendo estos medios de transporte sin adoptar ninguna medida de precaución, ninguna medida de evitar los accidentes, sino que lo hacen de manera así, de manera irresponsable. Entonces nosotros incidimos en la población, en los menores de edad, en todos los jóvenes de este país a que se agarre conciencia en cuanto a evitar los accidentes de tránsito, que se conduzcan estos medios de transporte con bastante responsabilidad porque en las manos de nosotros está la prevención de los accidentes de tránsito. Podemos nosotros hacer un esfuerzo por tratar de evitar estos accidentes y evitar llevar dolores y pérdidas humanas entre las familias. La verdad es que estamos muy agradecidos por la coordinación que hace la universidad junto con la policía para darnos estas charlas. La verdad es que no es la primera vez, siempre se hace y de tantas veces que se nos dicen las cosas, pues más de alguno habrá que vaya tomando conciencia y eso es lo importante, o sea, la consistencia que hay entre el trabajo en equipo que está haciendo la policía con la universidad. Y con respecto a las charlas, la verdad es que son bastante constructivas, tanto la que acabamos de recibir de drogas como la de tránsito, y nos llegan a crear conciencia sobre que nosotros somos responsables de nuestro acto y que tenemos que salvaguardar nuestras vidas y las vidas de los demás que vayan con nosotros a la hora de que ya sea conducir o a la hora de verse inmerso en una presión de grupo para hacer cosas que no se deberían. La verdad es que las charlas son bastante constructivas en ese aspecto. El incremento del consumo de sustancias prohibidas, el inicio de estas prácticas a edades cada vez más tempranas, así como la cantidad de accidentes de tránsito, marcan una peligrosa tendencia regional y plantean un serio desafío en la sociedad costeña. Este es tu segmento Plantando Huellas. En Huracán Recinto Plugfield se realizó charla con docentes y personal administrativo sobre el COVID-19. Veamos la siguiente nota. ¡Gracias! Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ICI y la Divulgación. Nosotros hicimos una fusión de trabajo, la Comisión Mixta del Recinto y la Comisión de Gestión de Riesgo y todo es relacionado al tema de la prevención y atención ante el coronavirus, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos como universidad es hacer un protocolo de atención a la emergencia que implica tres fases. Una primera fase es la fase informativa, que es la que estamos desarrollando ahorita. Estamos en reunión con el personal docente, administrativo, estudiante, para un poco informarles de cuál va a ser nuestro actuar y cómo vamos a estar nosotros reaccionando ante las diferentes situaciones que se estén presentando. Nosotros en estas sesiones hacemos un llamado a los estudiantes, a docentes y personal a mantener la calma, a estar atentos a la información que se estén dando por parte del Ministerio de Salud y por parte de las autoridades de la universidad, pero sí atender esta emergencia con la importancia requerida. Entonces hemos desarrollado varias sesiones con los estudiantes donde están dispuestos a colaborar. Venimos a compartir con los compañeros docentes de la Universidad Huracán sobre el tema del coronavirus. Es una charla general que estamos brindando, retomando. Sabemos que hay mucha información en las redes sociales, sin embargo, a veces transmitimos información equivocada, errónea. Entonces, como Ministerio de Salud, con la responsabilidad que tenemos ante esta situación emergente de salud, nos estamos dando a la tarea de aclarar ciertas dudas relacionadas con la enfermedad, cómo identificar un caso sospechoso a través de la vigilancia comunitaria, que la tienen que hacer como ciudadanos cada uno de nosotros, de tal manera que ellos puedan tener la opción de comunicarnos a nosotros ante la sospecha de un caso. Sin embargo, la parte educativa también está orientada a que las personas resguardemos la calma, pues de que todos nos pongamos en función de contener la infección, primeramente a nivel hospitalario. La charla también trae orientaciones de cómo nosotros estamos organizados, de tal manera que podamos contener la infección dentro del hospital. Sin embargo, una vez fuera del hospital, igual, pues las medidas necesarias para que a nivel comunitario, barrio, en la ciudad podamos manejar la situación. El coronavirus es una problemática de salud a nivel mundial. Este es el momento para todos los países, comunidades, familias y individuos, que se enfocarse en preparar. Prevenir el coronavirus es nuestra responsabilidad, tomando las medidas de seguridad. Lavarse las manos con agua y jabón, desinfectar las manos con alcohol gel, evitar contacto cercano con cualquier persona con síntomas de gripe o resfrío, evitar lugares conglomerados, al toser, cubrirse con un pañuelo o antebrazo, y sobre todo, y muy importante, no automedicarse. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Continuamos con más de este, tu segmento Plantando Huellas. Estudiantes del cuarto año de la carrera de Sociología con mención en Autonomía, realizaron charlas preventivas sobre diferentes temáticas con estudiantes de secundaria. La comunicadora Neylin Calderón nos trae la siguiente nota, veamos. Podemos vivir socialmente, también somos malditos por la sociedad. Se han fijado esos borrachitos. Estudiantes de la carrera de Sociología con mención en Autonomía de Huracán en el recinto Bilwi realizaron charlas preventivas con estudiantes de secundaria de algunos colegios de esta ciudad y la Escuela de Liderazgo de Huracán. En el marco del Seminario de Género se están desarrollando como algunas charlas con la Escuela de Liderazgo. Esto gracias en coordinación con la profesora Ibaña Simas. Desde el área de Humanidades con los estudiantes de quinto año de Sociología tienen como trabajo de campo realizar estas charlas con estudiantes. La idea es que los muchachos preparan metodologías en el marco de varios temas como violencia de género, violencia psicológica, consumo de droga, la responsabilidad materna, paterna, las nuevas masculinidades. Entonces hay una gama de temáticas que los estudiantes estarán abordando con los estudiantes de la Escuela de Liderazgo. Asimismo hay dos grupos que están trabajando en Puerto Cabezas con dos escuelas, la Escuela Normal y la Escuela Pública, que de igual forma están debatiendo estos temas. Asimismo los estudiantes finalistas de Sociología manifestaron que al brindar estas charlas están ayudando y apoyando a los adolescentes de secundaria de Bilwi. Sí, y pasan los años y dices, no sé cómo fue. Por ejemplo, nuestro grupo de seis participantes, estamos segmentados con diez estudiantes de liderazgo para desarrollarles el tema de maternidad y paternidad en la adolescencia. Esto con el fin de que estos jóvenes, adolescentes, puedan conocer cuáles son las dificultades que puedan vivir en caso de que accidentalmente o negligentemente o por alguna situación de la vida ellos sean padres en la adolescencia. Que dan dificultades, las brechas, las dificultades en la parte escolar, los conflictos, los problemas que puedan tener de pareja, porque esto ya ha ido asumiendo el rol de un adulto siendo niños todavía y criando otro niño. Entonces, un poquito para que ellos abran su mente y conozcan cuál puede ser su situación en caso de que en su adolescencia puedan ser padres o madres. El tema que nosotros expusimos el día de hoy es acerca de las drogas, las drogas legales, las drogas ilegales, lo que es el alcoholismo, el tabaquismo. Compartimos este tema porque hoy en día usted sabe que en la sociedad hay muchos jóvenes que están incorporados, están haciendo uso de estas drogas ilegales. Entonces, prácticamente expusimos este tema para que ellos entiendan, tengan un poco de conocimiento cuáles son las causas y consecuencias al consumir drogas, al hacer uso de estas drogas legales. Para que ellos aprendan y que ellos no caigan en este vicio, que sean personas de bien en el futuro, que sean unas personas que puedan compartir, vivir bien con su familia, con la sociedad. Desde el recinto Bilby, les informó Neylin Calderón para la revista Caribbean Soul TV. Continuamos con más de tu revista Caribbean Soul TV. El día de hoy te estaremos hablando sobre el COVID-19 o coronavirus, como mejor se le conoce. Y para esto tenemos de invitada a la doctora Susy Mayorga, quien es subdirectora docente del CILICE Bluefields. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Entonces, nosotros quisiéramos saber o que nos contara un poquito más sobre esta pandemia que se ve a nivel mundial y que está afectando a todos los países. Efectivamente, ¿verdad? Todos estamos siendo informados. El mensaje que queremos dar con el Ministerio de Salud es de que busquemos las fuentes de información oficial y autorizadas, ¿verdad? Para que no entremos en pánico. Esta es una enfermedad más que se nos ha venido a sumar dentro de la vigilancia que nosotros tenemos como Ministerio de Salud y queremos que la población se sienta tranquila, que no se alarmen. Es preocupante y eso no lo podemos negar, ¿verdad? Pero tenemos que resguardar las medidas de seguridad y en este caso, pues nosotros estamos promoviendo las medidas preventivas cuando una persona anda con una infección respiratoria que no precisamente sea coronavirus, sino otras enfermedades respiratorias que también siguen en nuestra comunidad y que son frecuentes con los cambios de estación del año. Entonces, las medidas preventivas son muy importantes. El coronavirus produce una afectación respiratoria y está afectando a personas mayores de edad, sobre todo, y que tienen un problema de salud crónico. Igual en las personas jóvenes que tienen un problema crónico de salud. Entonces, es importante el cuidado para la familia, para la comunidad y la vigilancia de casos. Entonces, en este caso, podríamos decir que las personas que sufren frecuentemente de gripes, es decir, que si en un momento dado tuvo una gripe hace una semana, pero apenas se visó en un momentito, le volvió a dar gripe, estas personas son más propensas a contraer el virus. Pueden estar más propensas porque su sistema respiratorio está todavía afectado. Sin embargo, necesitan tener una conexión epidemiológica, le llamamos nosotros, un nexo epidemiológico de alguien que estuvo en contacto con el coronavirus para ella poder ser un caso sospechoso. Si no es así, entonces es cualquier enfermedad, gripe común que nosotros le llamamos. Sí, en Nicaragua ya se conoce del primer caso que fue reportado el día miércoles. Entonces, ¿cuáles serían las medidas que deben de tomar la ciudadanía en general para prevenirse? Desde que se nos dio la información oficial, pues nosotros el llamado es a mantener la calma, siempre, ¿verdad? A escuchar la información veraz, efectiva. Andamos circulando por las redes sociales mucha información que no es propia de nuestro país y que está más bien causando pánico, alterando la salud mental. En esto es muy importante que la familia guarde la calma, ¿verdad? Que los miembros adultos resguardemos la calma, orientemos a nuestros niños, a las niñas, cuidemos a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas y a las personas que tienen una afectación de salud crónica, ¿verdad? Pueden ser enfermedades obstructivas crónicas, pueden ser personas con cáncer, personas con VIH, personas que tienen un lupus, personas con discapacidad, ¿verdad? Muchas veces las personas que están con discapacidad y que están encamadas, que no pueden movilizarse, ¿verdad? Están y pueden estar más vulnerables a adquirir la infección. Entonces, las medidas de prevención, sobre todo, el lavado de manos fundamental. La Organización Mundial de la Salud y la OPS nos ha orientado a 12 pasos de lavado de manos clínico. Esto es para el personal de salud que está en las unidades hospitalarias. A la población en general se le está recomendando que este lavado dure al menos 20 segundos. Y los clínicos, nosotros como personal de salud, en un minuto lo tenemos que hacer, 60 segundos. Pero la población en general lo puede hacer en 20 segundos con los pasos recomendados. Agua y jabón. Una toalla limpia. Si no tenemos toallas desechables, una toalla limpia que tenemos que estar recambiando constantemente, ¿verdad? No es necesario el uso de alcohol gel en los hogares. No hay que comprar innecesariamente alcohol gel, ¿verdad? Ni jabón líquido especial. El mismo jabón de pastillitas que nosotros utilizamos para bañarnos, ¿verdad? Ese mismo. Ese mismo podemos utilizar para lavarnos. Y lo importante en esto es que el jaboncito se mantenga seco y tapado. Ya no es guardable en una palita que no tenga filtro. Porque la humedad hace que este jabón adquiera o mantenga las bacterias vivas. El coronavirus es un virus que puede estar vivo en la superficie hasta por 12 horas. Importante de tal limpieza de superficie, de mesa, cuando las personas están enfermas, infectadas por este virus, para que la transmisión se corte de ahí. Amigos televidentes, recuerden tomar todas estas precauciones, pero también recuerden todas las recomendaciones que se nos han dado de no asistir a lugares conglomerados y más en este tiempo que venimos para la Semana Mayor. Así es, efectivamente, ¿verdad? Hay que resguardarse en los hogares porque tenemos que tener la vigilancia activa también. En este sentido, la vigilancia comunitaria nosotros la estamos solicitando aquí en la región a través de un número de un puesto de mando del SILAIS, el 257-21-353. Y a nivel nacional, pues también se está informando sobre un número al que se puede llamar cuando nosotros tenemos la sospecha de una persona que está con una enfermedad respiratoria y que tuvo algún contacto o viene de otro país hacia nosotros. Sí, tenemos que los números a llamar para momentos de emergencia o se siente con síntomas de COVID sería el 84-18-99-53. Esta es la línea directa del Ministerio de Salud. El que ha emitido desde ayer se emitió este número para llamar a la línea de emergencia si se siente con síntomas del COVID. Y pues recuerden, por favor, televidentes, tomen en cuenta todas estas recomendaciones que se les está dando. tomen en cuenta que es la salud de los niños y adultos mayores que se encuentran en riesgo más que todo. Y pues gracias. Y embarazadas también. Y embarazadas. Sí, la embarazada. Es importante, ¿verdad? Cuidar a las embarazadas también. Claro que sí, doctora. Y pues agradecerle acompañarnos el día de hoy. Gracias por su consejo, por su recomendación, por su información. Y seguimos con más. Paredes deterioradas, sucias y un pasillo sin vida y color hicieron quedar en el olvido un lugar que ofrecía diversión, cultura y gastronomía costeña. El hotel y restaurante Tía Irene, ubicado frente a la bahía de Bluefields. Hoy, las gradas de la entrada principal conducirán a un nuevo lugar de vida, colores y alegría, con una vista panorámica a la bahía de Bluefields que hace notar la identidad costeña. Me emociona mucho que los compañeros que están al frente de esto son dos jóvenes egresados de Huracán. Uno es joven, se graduó en Administración de Empresa con mención en Mercadeo. Y el otro compañero es de Nueva Guinea, Jelsin, y que es ingeniero civil. He hecho varios viajes a Bluefields para ver esto con ellos y es bien bonito ver lo entusiasmados que están, lo felices que están. Siempre que voy me enseñan algo nuevo. Y yo lo que les digo, miren, dejen de estar inventando. Lo que quiero ver es que esta cuestión funcione. El hotel contará con un nuevo diseño basado en las tradiciones y costumbres de los pueblos de la costa caribe nicaragüense. Inaugurar nuevamente este local es para Huracán una proyección bastante factible, ya que como sabemos es un lugar muy popular, Tigrene lo conoce en todo Bluefield, ya la propaganda se está haciendo sola. Entonces creo que para Huracán sería algo positivo, un impacto social en el territorio, una ciudad de Bluefield que es una referencia para nuestra costa caribe nicaragüense, para Huracán en sí. Desde rectoría se brindó la oportunidad de que nosotros pudiéramos empezar con este nuevo proyecto de rehabilitación del restaurante Tigrene. Podemos decir que ya hemos vivido más de un 70% de avance de lo que es la obra. Darle mantenimiento a los cuartos, que brinde las condiciones para las personas que puedan venir a quedarse y visitar el hotel, pues se sientan como en familia, en casa y puedan tener una condición única. La inauguración se proyecta a finales del mes de abril con el IV Coloquio Internacional de Afrodescendientes, con las diferentes delegaciones que llenarán de cultura y tradición ancestral esta ciudad caribeña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!